La gente que elabora Se atormenta davante a la televisión es finita La gente que espera en una lotería Que cambie la vida Más que se nos y pinche pañente Cosicía Gente que al matino babía Que el silencio se alza Que no le vaya bastante Saco el que di hoy y da Pa' que no se arrenderá Que hora de mai Que hora de mai Ogni giorno al suo destino La guerra para No se arrenderá No se arrenderá Con amore Y contra un destino Que no la pierda La gente que la vera Que no compare Son eso un jornal Eh, eh, eh Que la que va a girar en la ruota Cosa de traña y segreta Que la que no entrerá No serás mai nei libres de historia Que no cerca la gloria La celebridad Ma que no se arrenderá Ne hora, ne mai Ne hora, ne mai Ongi giorno al suo destino La guerra para No se arrenderá No se arrenderá No se arrenderá Con amore Incontro un destino Que no la pierda Que hora, ne mai De hora, ne mai De hora, ne mai De hora, ne mai De hora, ne mai Ongi giorno al suo destino La guerra para No se arrenderá No se arrenderá No se arrenderá Con amore Con amore No se arrenderá No se arrenderá No se arrenderá Encontro un sol Se arrenderá No se arrenderá Coz Se brace